...nacionales, no es solo Caracas, no es solo Calabó, en toda Venezuela hay cientos de miles de personas en una propuesta pacífica y clara, una trata contra la dictadura, una trata contra el culto. El pueblo venezolano está aquí consiguiendo con claridad, que los magistrados tienen que salir de esas posiciones por justicia, que la defensoría del pueblo y la defensoría general tiene que pronunciarse a favor de la defensoría del orden constitucional y aquí vamos activando el proceso ciudadano que logrará la destitución de los magistrados y la convocatoria de elecciones generales. Solo con presión vamos a lograr ello. Por eso es un camino de resistencia, de lucha de todos los días, de avanzar hasta que nosotros logremos quebrar la voluntad de mandar sobre el pueblo de esa dictadura y hacer que los militares, policías, magistrados, cumplan ciudadano con la constitución. Y todas las horas que vienen, no podemos privilegiar.